Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. Hoy os traigo la aplicación Babel UPnP. Para los que sois de dispositivos Android seguramente ya la conoceréis. Y para los que sois de iPhone, decir que allí hay una aplicación parecida que se llama Emicone. Esta aplicación destaca por ser muy completa en todo lo que ofrece. Por un lado, tenéis los protocolos de transmisión de audio como son el UPnP del NA y el Chromecast propio de Android. Por otro lado, es capaz de reconocer cualquier servidor de música que tengamos en casa, por ejemplo en un PC. También tiene la integración con las plataformas de música de audio en alta resolución como son el Qobuz y el Tidal, que hoy probaremos. Aquí lo importante es que es capaz de enviar audio en alta resolución a través del protocolo UPnP a los dispositivos que tengáis compatibles con esta tecnología. Y así conseguir un audio en Hi-Res sin la restricción propia de la Android. Pues nada chicos, vamos a probarlo. Una vez dentro de la aplicación, en la parte izquierda, nos salen las diferentes opciones que tenemos. Por un lado tenemos lo que es el local, las carpetas locales, que aquí si tenéis música en vuestro dispositivo os aparecerá. Aquí después tenemos las plataformas integradas como son el Qobuz y el Tidal, después las diferentes nubes. Y aquí chicos, lo interesante también es que os reconoce, yo por ejemplo tengo dos servidores de música y me lo reconoce. Con lo cual podría acceder a toda mi biblioteca musical y enviarla a través del UPnP a cualquier dispositivo compatible. Pues nada, decir también que para usar todas las opciones completas tendréis que comprar una licencia, pero bueno, no es cara, con lo cual vale la pena. Pues nada, lo que vamos a hacer es usar el Qobuz para hacer las diferentes pruebas. Yo aquí tengo una serie de álbumes. Vamos a empezar por el de Bruce Springsteen que está a 24,96 y terminaremos con el de Nebraska que está a 24,192. Para hacer dicha prueba lo que vamos a hacer es, yo tengo una barra de sonido de Sony que tiene el protocolo UPnP. Entonces vamos a enviar el Hi-Res a través de ese protocolo, a la barra de sonido, para ver la barra de sonido que nos indica. Pues nada, ahora simplemente es coger el álbum de Bruce Springsteen, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, en la parte derecha os indica dónde queréis enviar el sonido. Pues yo le voy a poner, ¿no ves? Tengo la barra de sonido que se llama HTZF9. Pues nada, se lo indico y automáticamente ya ponemos play, ¿vale? Y ahora esperamos un poco, ¿vale? Y fijaros, fijaros en la pantalla, os aparece 24 bits, 96 en la barra de sonido. O sea, es una pasada. O sea, con este protocolo, pues os evitáis la restricción que tiene el Android. O sea, es una pasada. Como podéis ver, funciona a la perfección. Y ahora, por ejemplo, vámonos y vamos a poner, por ejemplo, el de Nebraska que está a 192. Le damos a play, ponemos aquí reproducir. Aquí, como podéis ver, ya lo tengo en la barra de sonido. Y fijaros, fijaros, 24 bits, 192. O sea, es una auténtica pasada. O sea, con esto, con esto, esta aplicación es que es una maravilla. Porque con esto ya podéis retransmitir vuestro audio limpio sin ninguna restricción. Y como podéis ver, funciona a la perfección. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. Que la verdad es que es una aplicación que para el que no lo conozca vale la pena usarla. Porque podéis disfrutar del audio en alta resolución. Pues nada, chicos, muchas gracias. Y si os ha gustado, suscribiros. Venga, hasta el próximo programa.